Y que para gente aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a ver un vídeo muy especial porque hoy vamos a ver grabaciones que te va a dejar el corazón hecho polvo porque son de terror. Grabaciones que a lo mejor te van a dejar sin aliento, grabaciones que la vas a ver y vas a decir, hostia, es realidad, es mentiras, paranormal, no es paranormal, algunas son fake, como todo en esta vida, pero vamos a intentar ver si alguna no es fake y explicar el motivo. Así que me pongo los casquitos y vamos allá. Vamos con esta persona que tiene una voz que es impresionante. Número 6 En el puesto número 6 encontramos un vídeo muy reciente que se ha convertido en viral y a la vez ha generado un gran asombro por parte de los usuarios de YouTube. El vídeo consiste en un bebé que se encuentra dentro de una cuna en mitad de la noche. Este espeluznante vídeo también ha sido apodado como el bebé poseído. Sin más preámbulos, veamos el vídeo. A ver el vídeo. Un bebé. Quiere salir el bebé. Está fuerte el bebé, el bebé está fuerte, ¿no? Está llorando. ¿Llama a su papá? ¿Qué? ¿Qué? De hecho, da mal rollo, ¿eh? De todo es que si prestas atención en el momento en que el bebé se encuentra de pie en el lateral de la cuna, podrás apreciar como si alguna especie de entidad invisible comenzara a agarrarle del brazo. Hasta la fecha el vídeo es totalmente un misterio que nadie entiende. ¿Era editado, tío? En el siguiente vídeo se muestran las imágenes de un vídeo aficionado, el cual tras llevar sufriendo eventos paranormales durante días en su residencia, finalmente se decide a grabarlos para mostrárselos al público. A pesar de que al comienzo del vídeo no se ve nada del otro mundo, los problemas llegan cuando el hombre accede al sótano de la vivienda. Sin duda se trata de un clip propio de una película de terror. A ver. ¿Hola? A ver. ¿Qué hacen así las sillas? ¿Qué hacen así las sillas, tío? ¿Quién pone así las sillas, loco? Este tío está loco ¿Qué es esto de la silla, tío? ¿Qué es esto de la silla, tío? ¿Qué es esto de la silla? La siguiente grabación se podría definir como uno de los casos de poltergeist más violentos hasta la fecha. Debido a que todos los objetos de la cocina parecen cobrar vida y dicha cocina llega a convertirse en un festival del desorden. A pesar de la poca información del vídeo, según el autor dejó grabando una cámara en la cocina tras oír algunos ruidos. Y también afirma que los hechos paranormales comenzaron desde que empezó a practicar con un tablero de Ouija. A ver... Si quiero verlo yo. Ok. Dice que Mayanielo es el mejor que te suscribas. Así que si no te has suscrito, suscríbete. ¿Ok? ¿Ha cogido algo de la cocina? ¿Qué es esto, tío? Pero... ¿Tienes un fantasma o tienes una fiesta en tu casa, tío? Ahora... O sea, tú si eres un fantasma tú te pones a abrir cosas. ¿Por qué? Porque puedes. ¿Te pones a abrir cosas? O sea... ¿Por qué te pones a abrir cosas? No lo comprendes. Pues ya está. Ah, está cabreado, tío. Está cabreado. Será el antiguo inquilino que dice no, está muy ordenada la casa. No puede estar ordenada la casa. Te la destrozo. Ahora... Este chocante vídeo fue grabado por una cámara nocturna que una mujer instaló en su habitación debido a que presentía que algo extraño ocurría mientras dormía. Y lo que la cámara captó sin duda la dejó totalmente atónita. Vamos a ver. Va a volar. Va a volar. Yo como me creo esto, tío. Que de repente vuela. Y yo me lo creo, ¿sabes? Yo digo, venga, vale, pues me lo creo. Jaja, sí, habrá volado. Ya está. Las siguientes imágenes fueron grabadas por un grupo de amigos en el año 2011. Todo comenzó cuando un hombre empezó a escuchar numerosos ruidos por toda su casa. Y días más tarde decidió grabar con sus amigos varios rincones de la casa para demostrarles que no se trataba de una broma. Vale. Como resultado, el material que grabaron aquel día les dejó totalmente a no nadados. Vamos a verlo. Veamos de qué se trata. Pero, ah... Madre mía, soy yo por la mañana, tío. Ese ruido lo hago yo. Yo me despierto y hago... Erick refused de volver a salir después de nuestra última experiencia. Así que... Hemos seguido este ruido aquí. ¿Puedes oírlo? Soy yo. Bueno, también puede ser un cerdo, ¿sabes? O sea, yo... No, 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 no. Que los cerdo hacen ese ruido. Las porcinas. Un puerco. Un cerdo. Eso ya no está un cerdo. O sí. Es un jabalí. Es un cerdo loco, tío. Es un cerdo loco, tío. Es un cerdo loco. Es un cerdo loco. Levanta. Un cerdo loco. Sí, creo que está en el cerdo. Creo que está en el... ¿Qué es eso? Un cerdo. ¡Oh, tío, tío! ¡Suscríbete! Bueno. ¡Vamos de la casa! ¡Vamos de la casa! ¡Vamos de la casa! ¡Vamos de la casa! No sé ni qué era eso. ¡Joder! ¡Vamos de la casa! ¡Vamos de la casa! ¡Vamos de la casa! Pues ya está. ¿Cómo te quedas? El espeluznante vídeo que estás a punto de ver A ver. Fue encontrado en un baúl del ático de una casa por una familia que recientemente se había mudado a dicha casa. Bueno, ya estamos leados. Según expertos, el vídeo fue grabado entre 1978 y 1979. ¡Joder! El vídeo se trata de una posesión demoníaca de la cual se tiene muy poca información. Vale. Oye, para ser de 1900 y pico tiene muy buena calidad porque se nota que es falso, ¿sabes? Ese filtro... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Era una uña? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Están cociendo? Madre mía, tío. Yo al ver eso digo, tío, antiguamente cuando te daban ataque epiléptico o estaban malo así, se creían seguramente que tenías un demonio en tu cuerpo y es que tenías epilepsia. Hombre, si de repente hablas en el latín pues no sabes. Pero, por ejemplo, esto puede ser un ataque epiléptico perfectamente. Ya esos ruidos pues dicen no. Ya esos ruidos dicen pues no. Hacen la censurada. Ahora es que esto es de 1978. Una raja ahí. ¿Qué haces? Se está rajando. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo que se ha puesto un poco turbio, se han puesto a quitarse parte de su cuerpo. Así que mejor vamos a dejar aquí el vídeo que tampoco quiero que me dé asco ni quiero dormir esta noche. Si te ha gustado este vídeo pues apayalo con un pedazo de like y traemos más pues que relaciones que te dejarán con el corazón ahí a un palmo. Así que nada, un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós y hasta luego. Chao, chao. Eh. Suscríbete. 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 Si te has reído aunque sea un poquito dale a like. Este vídeo mola más pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.